¿Qué requisitos debe cumplir una herida para que sea suturable? Lo primero de todo tiene que ser superficial, es decir, que afecte a la capa dérmica, que esté completamente rota y haya exposición de tejido profundo. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que si afecta solo a la capa epidérmica, es demasiado, se conoce como un arañazo, un rasguño, no suele precisar sutura. Y si afecta a la capa más profunda, músculos, nervios, tendones, etcétera, pues a priori no lo vamos a suturar nosotros, tendrá que tener otro tipo de valoración. Y luego, un punto súper importante, es que podamos reconstruir el puzle, es decir, cada vez que veo una herida, yo que voy a suturar, la considero unas piezas de un puzle que hay que reconstruir. Necesitamos que podamos volver a unir esas piezas, que podamos volver a unir los tejidos. Ojo, que muchas veces utilizamos el truquito de juntar con los dedos y infravalora mucho las heridas, porque hay heridas con más tensión, que eligiendo un punto específico o eligiendo un tipo de hilo específico, vamos a conseguir cerrarlas. Y luego hay algunas que por sus bordes tan irregulares, también las descartamos, cuando realmente tenemos técnicas que podemos hacer que esa herida no suturable, se convierta en suturable. Así que, estos dos conceptos clave, que haya rotura de dermis y exposición de tejido subcutáneo, y que pueda volver a juntar las piezas del puzle. Espero que te haya servido, dime si sueles tener en cuenta otras cositas, obviamente esto es súper reducido, hay más factores que tener en cuenta, pero me gustaría saber tu experiencia. Si te gusta todo este mundillo de la sutura y la cirugía menor, te recuerdo que en el link de mi perfil tienes un ebook completamente gratuito, para empezar a ganar seguridad con la sutura, entender los fundamentos básicos y ampliar todo esto que estamos comentando. Así que nada más, te leo en comentarios y nos vemos muy prontito.